¡Uy, qué rico! Desde México y Ecuador El nuevo concepto musical Ricardo Suntacril Y el grupo Zambare Para ti, hey Estoy enamorado Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Desde un tiempo atrás A esta parte Mi mente solo piensa en ti Y tratar de olvidarte Sería imposible Y solo el amor Nos hará felices Recuérdalo Es por ti, mamá Ricardo, tú sabes que la amo ¡Huy, qué rico! 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 Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti ¡Huy, qué rico! Esta cumbia para cantar, para bailar, para soñar 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 Esta cumbia para cantar, para bailar, para soñar